Fue sin dudas la noticia de la semana pasada en nuestro país. El presidente Tabaré Vázquez dispuso el cese del comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, y su pase a retiro. Manini se ha caracterizado por su ascendencia dentro de la fuerza, tanto en el personal subalterno como entre los oficiales. En la población, mientras tanto, cosechó admiradores y también detractores. Su vínculo con el mando superior de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente y el ministro Jorge Menéndez, venía muy deteriorado y una crítica por escrito al Poder Judicial fue la gota que desbordó el vaso. Vázquez le comunicó personalmente su destitución en un encuentro que tuvo lugar el martes de mañana en la residencia oficial de Suárez y Reyes. Al día siguiente, en una nueva vuelta de tuerca, Manini se despidió en un video publicado en los canales de comunicación del ejército que fue retirado pocas horas después por orden del Ministerio de Defensa. ¿Cómo se explican los hechos de la semana pasada? ¿Cuál es su futuro? Vamos a conversar en los próximos minutos con el general retirado, Guido Manini Ríos. General Manini Ríos, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Han pasado cinco días desde su cese, ¿qué cambió para usted? Bueno, indudablemente que es un escenario nuevo, después de 46 años de integrar una institución como el Ejército Nacional, para uno, digamos, la sensación de cambio en la vida rutinaria es notoria. Yo lo primero que quería decir que yo me había llamado a silencio en estos días y pretendía pasar un buen tiempo sin hacer ningún tipo de declaraciones públicas, pero debido a una marcada tergiversación que se ha hecho del espíritu del documento que motivó el cese y del uso que se ha hecho, creo yo, que malintencionadamente por algunos políticos y comunicadores, entendí necesario conceder esta entrevista, una entrevista que por otra parte hacía mucho tiempo que le estaba debiendo a usted, Cotelo. Efectivamente. Exactamente. Es decir, de las épocas de su cargo como comandante jefe, ¿no? Exactamente. A los efectos de decir las cosas tal como fueron y que no quede en una nebulosa y que quede parcialmente entendido, porque entiendo que hay cosas que no se ajustan exactamente al espíritu de lo hecho por mí en estos últimos días. Y entonces como yo creo que tengo para el derecho, digamos, a aclarar bien esos puntos, es que decidí venir hoy a hacer una excepción en ese silencio al que me he llamado para de alguna forma dejar bien claro de qué se trató esto, que se trató de un documento en el cual yo como comandante en jefe, a partir de mi obligación de elevar un fallo de un tribunal de honor, hago ciertas consideraciones porque entiendo que el superior, el mando superior de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, tiene que estar enterado de la realidad de la OCE. Empecemos por ahí entonces. Justamente usted fue cesado por el presidente el martes pasado, 12 de marzo, y anoto la fecha, debido a cuestionamientos que realizó la justicia penal. Esos cuestionamientos figuran, como usted decía, en un escrito que usted dirigió al Ministerio de Defensa cuando le elevó los fallos de dos tribunales de honor del Ejército que analizaron la conducta de oficiales de esa fuerza condenados en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Pero ese escrito, ese que usted mencionaba recién, es del 13 de febrero. O sea, llevaba un mes en el Poder Ejecutivo y la resolución de Vázquez recién se conoció el día de la reunión, una reunión que usted había pedido. Entonces, mi primera pregunta es, ¿usted precipitó de algún modo su propio cese? Yo creo que no, que no lo precipité. Yo efectivamente elevé el fallo del Tribunal de Honor el 13 de febrero, o sea, un mes antes de los episodios del martes pasado. Lo elevé el 13 de febrero porque pocos días antes había terminado de fallar el Tribunal de Alzada. El fallo inicial del Tribunal de Honor estuvo allá por septiembre, octubre, pero hubo una apelación de dos de los encauzados que alargó los tiempos y recién en febrero tuvo el fallo del Tribunal de Alzada y yo inmediatamente, unos días después, elevé ese fallo. Ahí está. Y ese escrito estaba en el Poder Ejecutivo y no pasaba nada con él y terminó pasando en esta reunión. Y en los días previos a la reunión... En el momento de elevarle el fallo, que se lo llevé mano propia al señor Ministro de Defensa Nacional, mano propia, y todavía le dije, este es el único documento que hay, no hay copia de este documento, como diciendo, no se va a filtrar este documento, es un documento reservado. En ese momento le dije al Ministro, quiero una entrevista con el Presidente porque quiero que él escuche de mis labios exactamente el espíritu y lo que quiere decir este documento por cualquier duda que tenga. O sea, usted solicitó la reunión el mismo día que entregó el escrito. El mismo 13 de febrero, solicitó la reunión. Yo le decía esa pregunta recién porque habían llamado la atención algunos hechos, por ejemplo, en los días previos había trascendido en la prensa que usted pedía ese encuentro para plantearle a Vázquez varias preocupaciones que tenía. El día anterior se conoció un homenaje que le había organizado el domingo en Florida el diputado del Partido Nacional, Juan Andrés Arocena, y ese mismo día salió por Océano FM una entrevista que había grabado el día previo y en la que hablaba, entre otras cosas, de temas políticos, etc. Bueno, el homenaje ese de Arocena no fue tal, fue un asado que hacía meses que él me estaba invitando con Arocena. Yo no lo había conocido mucho tiempo antes, pero en ocasión de una marcha que él hizo al cumplirse 200 años del cruce de los Andes, el cruce de los Andes fue por el comando, me pidió para llevar una bandera, y ahí tuvimos ciertos relacionamientos, ciertas visiones comunes en temas históricos, y siempre quedó pendiente un asado en la chacra de él en Florida, por una causa u otra siempre se fue posponiendo, y justo ese domingo antes, bueno, cuajó el asado y fue como podría haber sido el que viene o el otro, yo diría, no fue ningún homenaje de Arocena, sino que fue un asado y en el cual estaban presentes varios historiadores, hablaron de temas más que nada de historia antes que de política. Yo mencionaba ese y otros dos puntos como un contexto que había generado una enorme expectativa sobre lo que podía pasar en esa reunión suya con Bánquez. En cuanto a la entrevista en Océano FM, ya estaba pedida desde hacía mucho tiempo, por distintas razones también se había ido posponiendo, bueno, coincidió que me marcaron ese martes, y yo después de haber estado agendada esa entrevista, fue que recibí la comunicación de presidencia que me recibía el martes a las 10, y entonces me comuniqué con la gente de Océano, y les dije, bueno, ese día voy a estar complicado, voy a tener muy poco tiempo, entonces ahí convinimos de grabarla el día antes. Pero son hechos que se fueron sucediendo, que quedan como una casualidad, digamos, pero no fueron premeditados. Entendido eso, sigo. La resolución del presidente Vázquez dice que su cuestionamiento de la justicia penal resulta absolutamente incompatible con el cargo en que venía desempeñándose, y cita, por ejemplo, el artículo 53 del Reglamento General de Servicios Número 21 del año 2003. ¿Usted era consciente de ese riesgo cuando escribió el documento del 13 de febrero? Bueno, yo creo que aquí se ha rotulado, ya prácticamente que se da por entendido, que fue un cuestionamiento al Poder Judicial, una especie de desconocimiento de la justicia. Yo creo que en eso, si uno mira el documento en su totalidad y no se basa en los tres o cuatro párrafos o dos párrafos que hizo Trascendero, que informó Presidencia de la República, yo creo que este documento, para entenderlo, hay que leerlo totalmente y se trata de ocho carillas en el cual se explica básicamente todo lo relacionado a ese fallo del Tribunal de Honor. Yo le explico. Enseguida vamos a ir a eso, pero mi pregunta es, ¿usted era consciente del riesgo que corría cuando lo escribió, en los términos en que lo escribió? Bueno, como otras tantas veces a lo largo de los cuatro años y pico que estuve en el cargo, fui consciente de que podía ser destituido, que podía ser sancionado, pero hay cosas que el comandante tiene que llevar adelante al riesgo que sea. Es decir, yo no puedo dejar que el Presidente de la República desconozca hechos que yo entiendo que son importantes porque vaya a pensar que no le van a gustar esos hechos. Yo no puedo medir o actuar en función de los miedos a las represalias que pueda sufrir. Pero el artículo 53, ese del reglamento de Servicio 21, dice todo militar debe respeto en todas circunstancias a las leyes, a los poderes públicos, a las autoridades. Bueno, pero que justamente si uno lee el escrito completo, no puede deducir que hay una falta de respeto. Se ha hecho creer en estos días por alguna gente que hubo ahí un desconocimiento o una especie de desacato a un poder del Estado, cuando no es así. Yo me gustaría explicar el espíritu y no solo el espíritu, la letra de ese escrito. Ese escrito obedece a la obligación que tiene el comandante en jefe del Ejército de elevar el fallo del Tribunal de Honor poniendo su opinión sobre ese fallo. ¿Para qué lo eleva al Poder Ejecutivo ese fallo? Para que sea homologado o no. Y ahí tiene que poner la opinión. La opinión puede ser simplemente decir, comparto lo actuado por el fallo o no lo comparto por tal razón. Normalmente es así. Hay muchos fallos del Tribunal de Honor que yo he elevado en estos años y las consideraciones pueden ser muy escuetas. Pero en este caso, por tratarse de un tema tan sensible que a todos nos preocupa, a todos los uruguayos, como era el tema que trataba este Tribunal de Honor, y dado que el fallo del Tribunal de Honor no coincidía con la justicia, con el fallo que dio la justicia, lo cual es algo sumamente llamativo, digamos, yo entendí necesario explicarle de la forma más clara posible y más leal posible al Presidente de la República cuál era, en mi opinión, aparte pongo en el escrito, en mi opinión, cuáles eran las razones por las cuales el Tribunal de Honor no coincidía con la justicia. Yo leí completo, yo leí completo ese escrito. Ese documento es un documento reservado del cual el Ejército, me consta, no ha hecho ningún tipo de difusión. Bueno, yo lo leí completo. Y su crítica a las actuaciones judiciales resulta aplanadora. Por eso puede pensarse que después de haber tenido varias polémicas con el gobierno sobre los sueldos de los soldados, sobre la reforma de la caja militar, o ahora más recientemente sobre el proyecto de reforma de la ley orgánica militar, como que usted tomó la oportunidad de esos fallos de dos tribunales de honor para quemar las naves, para exponer ahora todo el malestar que existe en el Ejército con esas actuaciones judiciales en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Hubo algo de eso? Bueno, es una lectura, pero usted dice que son críticas aplanadoras. Yo lo que tengo que hacer es que el presidente o el mando superior entienda las razones por las cuales el Tribunal de Honor no coincide con la justicia en el tratamiento de este caso tan sensible. Entonces yo digo ahí, en mi opinión esto obedece, primero que nada algunas consideraciones. Yo digo que el Tribunal de Honor citó para sus actuaciones a la fiscal del caso, a la doctora Mirta Guianci, que ésta no quiso concurrir a aclarar cosas que el Tribunal entendía necesario aclarar. Que el Tribunal de Honor actuó con los elementos que tenía y no coincidió con la justicia, por lo tanto falló en consecuencia. Pero también digo una cosa muy importante que no ha trascendido, y que creo que es importante que se sepa, yo pongo en ese escrito, digo, si el Tribunal de Honor hubiera comprobado que lo que la justicia dio por probado es así, tendría que haberlos condenado sin duda porque ellos hubieran afectado el honor de la institución. Lo digo claramente y sería bueno que eso también se haga público. Entonces, ¿yo qué es lo que digo en el fondo? Digo, el Tribunal no coincide con la justicia porque refleja, porque en definitiva los integrantes del Tribunal son integrantes del Ejército, refleja la opinión generalizada en el Ejército de que la justicia en ciertos casos, y tampoco digo siempre ni en todos los casos, en ciertos casos la justicia actuó más como venganza que como justicia. Lo digo con otras palabras, pero ese es el espíritu. Acá tengo un par de frases tomadas de ese escrito. La justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de derecho para el enemigo. Esta otra, el militar que citado como indagado por la justicia muchas veces es considerado culpable aún antes de ser juzgado. No tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes y en muchos casos fraguadas o inventadas. Y sigue, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué habría actuado de esa forma la justicia? Bueno, pero primero vamos a poner lo que dice el escritor. El escritor dice que esa es la opinión generalizada entre los integrantes del ejército, que la justicia actuó de esa forma en determinados casos. Y después se enumeran algunos de esos casos y en ninguno de estos alguien honesto al leer puede deducir que hay un encubrimiento a torturadores, etcétera, etcétera, como han salido gente a decirlo. En ninguno de esos casos, los nueve casos que yo cito en ese escrito y podría citar otros nueve más que por no alargarlo no lo quise poner, pero los nueve casos que yo pongo son casos en que para el ejército, para los integrantes del ejército, la justicia no actuó como tal, sino actuó como venganza, en mi opinión. Y yo eso, en algunos de esos casos incluso, lo pongo en el escrito, yo ya lo hablé previamente con el presidente. El caso del coronel Rodolfo Álvarez, que sigue preso, nadie en el ejército duda que está preso por ser el sobrino de Gregorio Álvarez y nada más, porque las figuras que le buscan a él, con esas figuras podrían ir presos todos los integrantes del ejército de aquella época, porque un juez sumariante, hubo cientos de jueces sumariantes actuando, que firmaron actas, o por no denunciar que había un detenido en tal repartición, podrían ir cientos también detenidos, pero está preso el coronel Rodolfo Álvarez porque es el sobrino de Gregorio Álvarez. Y yo con estas palabras, se lo dije así al presidente de la República hace dos años, y el presidente de la República pareció, no le digo que me lo dijo, pero pareció coincidir con mi opinión, a tal punto que ni siquiera me dijo nada al respecto. Y también lo hablé así con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia el año pasado, se lo dije en todos esos términos, el coronel Álvarez está preso por ser sobrino de Gregorio Álvarez y por nada más. Bueno, lo cierto es que hoy sigue preso el coronel Álvarez, y eso es una de las razones por la cual en la oficialidad y en el ejército en general, prima el concepto de que la justicia, en algunos casos, actuó como venganza, que es ni más ni menos lo que yo le digo en el escrito al presidente. Mi pregunta era, ¿por qué entiende usted que se produjo ese tipo de actuaciones de la justicia? Bueno, yo no quiero entrar en las valoraciones del por qué, habría que preguntarle a la justicia por qué, pero lo cierto es que es un hecho objetivo que para nosotros no admite dos lecturas. Hay casos, y cito otros casos ahí, como cuando el del coronel Juan Carlos Gómez, que un testigo dijo, sí, el que mató a fulano tenía ojos claros, y con esa sola razón y excusa y testimonio fue preso una persona de casi 80 años, tuvo tres años y pico preso, hasta que se comprobó trayendo testigos de Brasil que había estado en la unidad donde el muerto del caso había muerto, hubo que recurrir a esas cosas para liberarlo. Sí, alguien dice, la justicia actuó, hubo justicia, bueno, a eso iba, pero ¿quién le devuelve los tres años y medio de cárcel al coronel Gómez por un testimonio totalmente falaz? A eso iba, en el escrito, usted mismo menciona, este ejemplo que citó recién, pero podría ir a los numerales 3 y 4 del documento, en los cuales un tribunal de apelaciones revocó resoluciones adoptadas por la justicia de primera instancia, y esos ejemplos prueban que existieron las garantías del debido proceso. En algunos casos sí, en otros se quemaron todas las instancias y todos los testimonios aportados no fueron considerados, como el caso del general Dalmao. El general Dalmao también lo ha condenado con sentencia firme y también lo muriendo en la cárcel. Pero hay casos, como ese que usted dice, del tribunal de apelaciones, en que dice que la fiscal del caso, que es la misma fiscal del tema que trataba el tribunal de honor, creó hechos para imputar a fulano, al coronel Gula, lo dice el tribunal del caso, y al final el coronel Gula también termina siendo puesto en libertad, pero también a sus 80 años tuvo que pasar por la cárcel con todo lo que eso significa para la familia de un preso, pero ante una injusticia tremenda. Y esas injusticias... ¿Pasan en la justicia? Pasan en todos lados. Pasan habitualmente en la justicia. La justicia se equivoca y eso tiene consecuencias sobre los inculpados. ¿Cuántas personas, nosotros mismos hemos informado, van presas y después son liberadas? Tiene razón. En la instancia siguiente... Pero yo creo que todo ciudadano, todo ciudadano, incluso el comandante en jefe de ejército, tiene derecho a criticar a la justicia cuando la justicia se equivoca de esta forma. Comandante en jefe de ejército, por su característica de su cargo, por todo lo que implica, las armas, etcétera, etcétera, no lo puede hacer públicamente. Estoy de acuerdo y no lo ha hecho nunca públicamente. Comandante en jefe de ejército lo hace en un documento reservado, elevado al presidente de la república, y le pide una entrevista para decírselo mano y mano, frente a frente. Esa fue la diferencia. Pero el derecho a criticar a la justicia, creo que nadie lo discute. Hoy por hoy vemos jerarcas del gobierno que critican a la justicia diariamente. El comandante del ejército, por supuesto, nunca lo va a hacer públicamente y no lo hizo públicamente. Ahora, volviendo al caso concreto del fallo del tribunal de honor que absolvió al coronel retirado Luis Maurente, condenado por la justicia por su participación en los hechos del llamado segundo vuelo, ¿no? El Poder Ejecutivo le advierte al tribunal de honor y de hecho también le advierte a usted porque lo cita que la sentencia de primera instancia de marzo de 2009 fue examinada por un tribunal de apelaciones en junio de 2010 y por la Suprema Corte en julio de 2011 y que ambos órganos consideraron la prueba francamente incuestionable, compartiéndose íntegramente la evaluación efectuada tanto por el Ministerio Público al acusar como por el señor juez al sentenciar. Se trata de un hecho inconmovible objetivo, dice el Poder Ejecutivo, no se trata de una confabulación siniestra para incriminar inocentes. Es otra frase que toma a su vez de esas instancias de revisión, ¿no? Entonces, ¿qué dice usted de ese argumento del mando superior? No, este... Que acá hubo instancias de revisión Puede haber argumento... Y se compartió lo actuó por la justicia en la propia justicia. El Poder Ejecutivo puede decir esas cosas, otras instancias también lo podrán decir, pero el Tribunal de Honor es otra cosa. El Tribunal de Honor actúa, no necesariamente tiene que ratificar lo de la justicia. Yo he elevado otros tribunales de honor, he visto decenas a lo largo de mi vida en que el Tribunal de Honor condena a gente que la justicia absolvió por temas varios. Acá es lo contrario, ¿no? Acá es lo contrario, o absuelve gente que la justicia condenó. Falta absoluta de culpabilidad porque los hechos por los cuales fue condenada la justicia penal ordinaria no están lo suficientemente aclarados. Bueno, pero el marco normativo por el cual se rige el Tribunal de Honor dice claramente que no tiene por qué coincidir con la justicia, actúa por convicción. La justicia puede estar convencida de una cosa y el Tribunal de Honor convencerse de la contraria, porque si no, ¿qué sentido tiene el Tribunal de Honor? Y le digo, la mayoría de las veces es al revés, la justicia absuelve y el Tribunal de Honor condena, la mayoría de las veces. Hay veces, como en este caso, en que la justicia condena y el Tribunal de Honor absuelve, pero esa es la esencia del Tribunal de Honor porque se basa en otras cosas y no en las cosas que se basa la justicia. Pero el Poder Ejecutivo marca una contradicción. Sí, en este caso contradice la opinión del Poder Ejecutivo. Entonces, es indudable que... No, contradice la opinión de la justicia. De la justicia y de lo que informa el Poder Ejecutivo. Pero es indudable que por eso el escrito que yo pongo, que yo elevo, no es del agrado del Poder Ejecutivo. Pero el comandante en jefe del Ejército y cualquier jefe a cualquier nivel y no solo en el Ejército, en toda la sociedad, tiene la obligación de informarle al superior lo que entiende que es la realidad, no lo que entiende que le va a gustar escuchar al superior. Eso es fundamental tenerlo. Y en este caso concreto, usted lo decía más temprano, lo que transmite es una visión generalizada entre los integrantes del Ejército Nacional. O sea, usted involucra a toda la fuerza. Yo lo que digo... ¿Usted ha consultado en qué se basa para sostener eso? Yo lo que digo que el Tribunal no refleja, porque son integrantes de la fuerza, refleja la opinión generalizada entre los integrantes de la fuerza que en muchos casos la justicia no actuó con la objetividad debida. Y cito nueve casos en los cuales yo creo que la justicia no actuó con objetividad. Y por eso, al final digo, entiendo por qué el Tribunal de Honor falló distinto. Porque todo arranca de mi preocupación, porque el fallo del Tribunal de Honor no coincide con el de la justicia. Yo le vuelvo a repetir, yo podría haber puesto simplemente en el oficio mío, podría haber sido de tres líneas, decir, estoy de acuerdo con lo fallado y el ego, y nada más. Pero quise ser bien claro de por qué ese Tribunal de Honor, porque este tema era un tema especialmente sensible, no era cualquier Tribunal de Honor este. Entonces, ¿por qué el Tribunal de Honor? Entonces, yo tengo que argumentar en qué, por qué la fuerza, los integrantes de la fuerza piensan que en muchos casos, y vuelvo a repetir, que no en todos los casos, hay casos en los cuales nadie lo discute, pero en estos casos, en esos nueve que yo le puse, que le puse en ese escrito, que sería muy bueno, yo creo que usted como periodista o no sé, la sociedad en general, pedirle a Presidencia que ya que hizo público tres párrafos, haga público las ocho páginas completas. Bueno, nosotros lo tenemos, podemos publicarlo, seguramente en la tarde de hoy, dentro de un rato, lo publicamos. Un documento reservado, yo no sé si usted lo tiene, tenga las precauciones de caso, un documento reservado, elevado, del Ejército a Presidencia. Ahora, para terminar esta parte, vuelvo a la pregunta que le hacía hace un rato, usted consideró que estos fallos de los Tribunales de Honor eran la oportunidad, decía yo, para quemar las naves, para terminar de plantear todas las objeciones, todos los problemas, todas las inquietudes que hay en el Ejército, concretamente, con la situación actual, había planteado varias y ahora plantea esta, la actuación de la justicia en caso de violaciones a los derechos humanos. Son casos totalmente diferentes, yo los diferentes, los problemas que tuve con anterioridad, incluso uno muy sonado que me generó una sanción, fue por otros temas diferentes que también afecta, por supuesto, a la fuerza de mi mando, como fue en su momento la ley de retiros, hay otro tema también que si bien todavía no ha, por decirlo de alguna forma, detonado, está sobrevolando, que es el tema de la ley orgánica militar, en la cual yo, en reiteradas oportunidades al señor Ministro, por escrito y en forma personal, le he dicho mis diferencias con ese articulado que está hoy en el Parlamento y mi disconformidad por no ser convocado por el Parlamento para aclarar los términos de ese proyecto, son hechos todos diferentes, hubo casos en otros momentos por un discurso mío del 18 de mayo, incluso por haber ido a una misa, yo tuve varias veces en contronazos y este es un tema totalmente diferente a los anteriores, ponerlo como un corolario de los anteriores, no sé si... Una interpretación es que usted buscó dejar la comandancia en jefe con un cese y un pase a retiro para consolidar su posición como caudillo militar que había hecho todo por el personal a su cargo y quedaba ahora con las manos libres para eventualmente seguir el camino de la política para el cual hay plazos además. Bueno, yo le voy a ser honesto a usted, el martes pasado el tema del Tribunal de Honor no era el único tema, hubo otro tema que yo lo conversé con el presidente desde el inicio de la entrevista que era un nuevo tema de gran preocupación para el mando del ejército que era el procesamiento con prisión de un viejo soldado digamos un personal subalterno por un hecho ocurrido hacía más de 40 y pico de años al que se le imputa un delito que hoy es escarcelable capaz que hoy si alguien comete lo mismo que él cometió hace 44 años capaz que lo mandan a hacer tortas fritas y ni preso va pero este personal subalterno fue mandado a la cárcel directamente por algo hecho hace 44 años y no me estoy refiriendo ni a asesinatos ni a desapariciones ni a torturas era un hecho abuso de autoridad con un detenido fue el delito que se le imputa pero es algo que hoy es escarcelable como otro caso que ese sí está en el escrito que es de otro personal subalterno que cumpliendo órdenes en su momento en el año 72 abre fuego y mata un tupo amaro y la justicia actuante en ese momento estamos hablando en un periodo democrático con una ley que había votado el parlamento elegido en el año 71 entiende la justicia que no había ninguna causa para ser procesado y hoy 46 años después con las mismas actas de la justicia sin ningún nuevo testimonio se lo quiere llevar a la cárcel ese tema fue el primero que yo hablé con el presidente el martes pasado y ese tema fue el que detonó tal vez otras cosas porque yo en eso tal vez digamos aumentó el malestar sumado a este escrito yo incluso le dije pero el presidente ya tenía la decisión tomada que sensación tuvo usted en la reunión se la comunicó ahí después alguien me ha dicho que ya la tenía la decisión tomada yo no la tenía clara yo en realidad si el presidente en esa reunión me daba una respuesta digamos satisfactoria no sé qué respuesta me podía dar satisfactoria las cosas podían haber sido de otra manera pero le comunicó el cese ahí mismo me lo comunicó sí después al final de la conversación pero el tema central para mí de esa reunión y por eso se lo pedí la causal era por la elevación del escrito pero además por la preocupación del procesamiento de personal subalterno de soldados a los cuales se les responsabiliza de lo que hizo el ejército hace casi medio siglo pero vuelvo a la pregunta y con esto terminamos este bloque el hecho de que usted planteara todos estos casos todas estas preocupaciones que tienen un común denominador actuaciones judiciales en casos de militares involucrados en violaciones a los derechos humanos en la dictadura fue algo que usted buscó como forma de culminar toda esa serie de planteos y cerrar eventualmente cerrar con un cese con un pase a retiro y quedar con las manos libres para la política en esta fecha no, yo no lo busqué si le tengo que reconocer que era consciente que era altamente probable que esto terminara así pero yo entendí que era mi obligación como jefe del ejército plantear las cosas como era no busqué mi mejor solución hubiera sido que hubiera habido cierta comprensión de la barbaridad que era condenar hoy soldados por lo hecho hace 50 años y que hubiera cierto cambio en la actitud hacia ello eso era lo que yo hubiera deseado yo no busqué el cese pero si era consciente de que era altamente probable que se produjera ya seguimos en esta entrevista con el general retirado Guido Manini Ríos yo le decía al general Manini que hay muchas preguntas a ver vamos a avanzar por otro lado cerrando lo anterior por posiciones suyas como estas que aparecen en el escrito del 13 de febrero al ministerio de defensa muchos en la izquierda sostienen que su gestión desde febrero de 2015 ha estado dedicada a proteger a militares que incurrieron en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y hasta lo ven como continuador del proceso cívico militar que responde usted yo creo que es una clara distorsión malintencionada yo creo que a lo largo de estos años no he dado ningún ejemplo de protección de nada al contrario he colaborado cada vez que se me ha pedido información y todos los aportes que se le requirieron al ejército jamás jamás pusimos un palo en la rueda ni nada he manifestado varias veces públicamente mi deseo de poder encontrar cuerpos desaparecidos he tratado de generar el ambiente para que se pudiera llegar a buen puerto en esos temas creo que nadie puede decir que yo protegí a nadie al contrario fui un particular impulsor de tratar de limitar de achicar esa brecha ese enfrentamiento pudiendo darle respuesta a los familiares de los desaparecidos que para mi realmente es un tema muy sensible y que creo que todo lo que se haga para encontrar a los desaparecidos es poco yo en estos años he hecho todos los esfuerzos para aclarar las cosas aportando lo que tengo pero probablemente lo que no tengo no lo puedo aportar por ejemplo usted critica estas actuaciones recientes de la justicia penal pero es un hecho que durante la dictadura militar los presos políticos en general no tuvieron las garantías del debido proceso no solo eso además muchos de ellos fueron torturados usted ha planteado su cuestionamiento a aquellos otros juicios usted ahí en uno de los artículos de ese documento hay un juez no me acuerdo quien es que dice que por más cosas horrorosas que se haya hecho en otra época no se habilita a que hoy se haga lo mismo con los detenidos por el hecho que en otra época hubieran hecho algo similar ellos mismos digamos la violación del derecho de una parte no autoriza que se viole el derecho por la otra eso lo dice el tribunal de apelaciones en el caso justamente del sobrino del general del general Álvarez ese es el caso al que usted se refiere no es un caso creo que cuando se procesó Álvarez por la muerte de Luzardo en el hospital militar que el tribunal de apelaciones al final dice que por más cosas horrorosas que hubiera hecho el general Álvarez la justicia no puede hoy apartarse de los pero entonces referido a eso que yo le mencionaba la otra falta de garantías la que padecieron los presos políticos en la dictadura bueno yo jamás defendí nada de eso actuado pero creo que no es un tema para que hoy empecemos de vuelta a polemizar si la dictadura hizo tal o cual exceso eso ya está más que trillado más que hablado más que dicho y creo que en ningún momento jamás nosotros hemos validado o defendido cualquier tipo de exceso que se pudiera haber cometido y de violación a los derechos humanos eso jamás lo hemos validado el martes pasado después de la reunión con el presidente Vázquez en la que se le notificó el cese usted se dirigió a la sed del comando del ejército y entre otras cosas ordenó que le grabaran un video de despedida para que fuera publicado en los canales institucionales no hay precedentes de algo así ¿por qué lo hizo? bueno el relevo normal de un comandante en jefe tiene fecha es decir yo por ejemplo si no hubiera tenido ningún incidente de este tipo me hubiera ido del ejército el primero de febrero del año próximo del año 2020 cuando atiene fecha el comandante en jefe saliente lo normal hace una gira por todo las repartición las reparticiones del ejército y saluda personalmente a todos sus subordinados en este caso fue diferente fue un cese abrupto como ha habido otros y en esos otros casos no hubo mensaje de despedida del cesado tal vez en la época de esos casos todavía no estaba muy empleado el tipo de comunicación así por videos internos capaz que era otra época yo fui comandante en jefe más de cuatro años en todos los destinos que he estado a lo largo de mi vida y he estado en decenas diría cada vez que me he ido me he despedido de la gente y sobre todo de la gente a la cual le tengo una especial estima y cierta consustanciación con lo que están haciendo todos los días hay un reconocimiento permanente hay como una relación en doble sentido yo no me iba a ir del ejército de ninguna forma sin despedirme después de haber estado cuatro años y pico al mando pero usted ya no era comandante jefe del ejército y sin embargo grabó el mensaje en la sede del comando con la infraestructura del comando y para ser difundido en las redes y las plataformas de comunicación del ejército si señor si señor y si estoy cesado como me voy a despedir antes de ser cesado una vez que estoy cesado bueno ya no soy más el comandante pero me tengo que despedir me voy a despedir le gusta a quien le guste que fue el último alto de rebeldía no pero no fue de rebeldía yo me tengo que despedir de la gente y como hago para despedirme de soldados que tengo en Bella Unión en Río Branco en Colonia como hago para despedirme en minutos la única forma es emplear un medio que ya lo he usado varias veces antes aparte yo que sé hace poco hice un saludo de navidad y en otras ocasiones saludo por la actuación en las inundaciones etcétera por ese mismo canal entonces yo hago el video y ese video lo difundo por la red de ejército a todo mi personal que es la única forma de yo llegarle a todos de inmediato y que lo entienda pero usted era consciente de que estaba en el límite de que podía ser sancionado por eso mismo ¿no? bueno no está tan claro porque aparte la formalidad de la institución que es un decreto firmado al comando llegó al día siguiente de mañana digamos si vamos a lo formalismo que es lo que corresponde no corresponde sí es cierto yo ya estaba cesado pero de hecho formalmente todavía no había llegado la comunicación si es que nos ponemos formales pero la verdad es que yo despedirme de la gente me iba a despedir ¿podía haberlo hecho con un video en su cuenta personal de Twitter? bueno pero mis soldados no tienen Twitter ¿no? lo que ellos tienen es acceso a los canales institucionales del ejército que por supuesto soy consciente que esos canales o que esa vía de comunicaciones accede la gente que no es el ejército también pero hay que tener en cuenta también cuál es el público objetivo del mensaje yo empiezo el mensaje diciendo me dirijo a todos y cada uno de los integrantes del ejército nacional yo le hablo a ellos y le digo cosas para ellos no le digo cosas para el resto yo sé que el resto lo escucha y lo puede mirar pero hay que también ponerse en el momento la circunstancia y el tiempo disponible yo no me iba a ir del ejército sin despedirme hasta el último soldado como no podía ir a cada lugar como hubiera ido si hubiera sido otra la circunstancia darle la mano a cada uno como me gusta hacer cada vez que voy a cada dependencia como no lo pude hacer bueno lo que me quedaba era darles un video de despedida explicándoles los motivos porque tampoco es fácil para un oficial para un teniente allá en Artigas entender por qué se va el comandante ahora en marzo cuando todavía le quedaba un año etcétera yo tengo en cierta forma la obligación moral si se quiere de explicárselo a ellos y para mí eso pesa más que si estoy o no estoy formalmente autorizado o no autorizado yo decía recién o le preguntaba fue su último acto de rebeldía y acá volvemos a lo que ya quedó dicho a lo largo de esta entrevista su periodo como comandante en jefe ha estado pautado por cantidad de situaciones en las que jugó al filo del reglamento al punto de que en septiembre del año pasado recibió una sanción inédita para un comandante en jefe 30 días de arresto a rigor ¿por qué eligió ese perfil para su gestión? bueno creo que era la única forma creí yo en ese momento capaz que en el acierto o en el error de hacer entender la preocupación y cuáles eran las necesidades reales de la institución a mi mano le voy a ir al caso más sonado aunque hubo otros casos este caso de la sanción de los 30 días una y otra vez pero decenas de veces le hemos explicado al ministro de defensa al ministro de trabajo que era el que estaba en la redacción de la ley al ministro de economía mejor dicho al subsecretario de economía usted se acordará que hubo un episodio que después salió en la prensa que yo lo había tratado de mentiroso una y otra vez explicándoles cómo eran las cosas cuál era la realidad y una y otra vez nos ignoraban olímpicamente lo que nosotros le decíamos era que hubiéramos hablado a un cuadro era una cosa no había ninguna receptividad de las inquietudes nuestras nos escucharon varias veces pero nunca nunca nos hicieron caso y después en forma yo diría hasta hipócrita ponen en la exposición de motivos de la ley que se trata esto fue hecho en conjunto con los mandos militares no los mandos militares no los escucharon en una serie de cosas y uno siempre en silencio porque no correspondía hacer otra cosa observaba cómo se iba procesando sin atender las cosas más elementales hasta que ese proyecto de ley se vota en el senado tiene media sanción y era evidente que iba a ser votado en diputados de la misma forma y ahí qué alternativa quedaba la alternativa quedaba como usted dice levantar el perfil y decirlo públicamente generar algún tipo de ruido o de algo más público digamos para que se entendiera y los hechos al final me dieron la razón porque en diputados después se introdujo algún cambio corrigiendo lo que yo había denunciado pero en esto de jugar al filo del reglamento no me refiero solo a sus discusiones en temas relativos estrictamente a la fuerza al ejército pienso en actos que desde el vallismo por ejemplo fueron cuestionados cuando usted condimentó su gestión con su fe católica en octubre de 2015 ordenó restaurar una capilla en el hospital militar creó una unidad de asuntos religiosos en el ámbito de sanidad militar bueno ha asistido a misa en la catedral el día del ejército vistiendo uniforme por eso la pregunta es fue un estilo de choque ¿no? no fue un estilo de decir voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer y si a alguien no le gusta bueno mala suerte ese es el estilo no es otro no es de choque lo de la misa creo que no no resiste este digamos no es de recibo los ataques que se han recibido por eso pero justamente ha formado parte de la controversia ha formado parte de la controversia un grupo de católicos militares la mayoría retirados organiza una misa le piden a la iglesia un ámbito para hacerla la iglesia y le piden en lo posible la catedral ¿por qué la catedral? porque ahí estaban enterrados están enterrados los principales capitanes de la batalla de las piedras la valleja rivera joaquín suárez están enterrados en la catedral es un lugar más que apropiado para un 18 de mayo hacer una misa la iglesia accede generosamente a hacer en ese ámbito la misa y yo comandante en jefe del ejército soy el comandante del ejército ¿cómo voy a ir de traje? yo voy uniformado como he ido mil veces uniformado a casamientos y a toda la iglesia el ver un impedimento de ir a la misa de forma uniformado me parece que no es de recibo es un disparate eso ya fue más que aclarado en su momento yo llegué incluso a ir al parlamento con el entonces ministro Huidobro aclararle bien a la comisión del parlamento que trataba el tema de qué se trató eso creo que quedó más que claro que yo tenía todo mi derecho a ir a una misa un 18 de mayo frente al lugar donde estaban enterrados los principales capitanes de las piedras y ahí era uniformado hubo algún hecho administrativo menor que creo que no amerita tanto ruido porque si el que filmó la misa era del ejército o no era del ejército cosas totalmente banales pero en sí usted dice fui al choque no yo no fui al choque yo fui y digo corresponde esto lo voy a hacer si hay gente que no le gusta bueno problema de ello también fue polémico lo del hospital militar ¿no? el hospital militar bueno eso fue antes del 15 yo era director de sanidad militar no era el comandante en jefe la capilla del hospital militar existió siempre desde que se edificó el hospital militar es decir desde el año 1908 en adelante hubo una capilla que aparte fue declarada en su momento un monumento histórico una capilla yo la vi por foto no la alcancé a conocer que fue tirada abajo cuando se hizo el hospital nuevo y siempre después se trasladó esa capilla a una habitación en el segundo piso del hospital muy oscura muy perdida y un buen día esa habitación hubo que usarla para ampliar el CTI entonces se quedó sin lugar la capilla y surgió la idea de hacerla en el mismo lugar donde había estado originalmente en algo mucho más chiquito y moderno y bueno y se hizo pero lo cierto y se hizo con aporte de los feligreses no lo hizo no se hizo con plata del Estado los feligreses pusieron los fieles católicos ¿y qué pasa con la separación de la iglesia y el Estado? y bueno pero yo digo el hospital Maciel creo que también tiene una capilla y nadie lo cuestiona ¿por qué van a cuestionar la capilla en el hospital militar que estuvo desde la época de que se creó yo le diría hubo hasta un gobierno de Valle de Ordóñez y de otros después de esa o la época era la plena época del vallismo cuando se inauguró el hospital militar y nadie nunca cuestionó que hubiera una capilla dentro del hospital militar o sea que no le veo tampoco cuál es el problema seguimos con el general retirado Guido Manini Ríos dijimos hablamos hace un rato a propósito de su periodo como comandante de jefe desde febrero de 2015 pautado por cantidad de situaciones al filo del reglamento una duda que a mí me quedaba estos días incluso se discutió acá en alguna de las mesas es ¿cuánto incidió en ese perfil alto que usted tuvo últimamente la muerte del ministro Eleuterio Fernández Huidobro en agosto de 2016? Bueno yo ya había tenido varios episodios que se podrían hablar se podrían calificar como lo dice usted de perfil alto en vida de Fernández Huidobro recuerdo por decir algo mi primer discurso del 18 de mayo del año 15 ya fue polémico no fue tan polémico como las declaraciones del ministro por eso quedaron un poco en segundo plano pero también hubo mucha gente me acuerdo aquella marcha que hubo pocos días después que mostraban su desconformidad con lo que yo había dicho esto de la misa que hablamos recién era en vida de Huidobro es decir que no necesariamente antes de que muriera Huidobro yo había tenido perfil bajo lo cierto es que Fernández Huidobro que fue el ministro de defensa que lo promovió a usted que lo impuso usted como comandante en jefe al final del gobierno Mujica planteaba públicamente inquietudes parecidas a la que usted ha ido levantando en estos años bueno es claro Huidobro una persona que tenía muchas era muy sensible a muchos de los problemas que vivíamos en la fuerza y luego y él mismo los planteaba públicamente y bastante ataque recibía por las cosas que él decía muerto Huidobro indudablemente que no ya esas cosas no se decían más y bueno y tal vez ahí empezaron a poner el foco en mí pero yo lo creo que desde el primer día de mi gestión en vida de Huidobro yo ya también transmitía cosas que después fueron polémicas porque ya no estaba más el ministro que las decía en el velatorio de Fernández Huidobro agosto de 2016 usted hizo uso de la palabra en el entierro sí otro hecho poco usual y fue muy elogioso con él dijo creo sinceramente que quienes vestimos el uniforme de las instituciones armadas de la república le debemos un sincero homenaje a don Eleuterio Fernández Huidobro cito textual ¿cómo se entiende esa relación que ustedes fraguaron teniendo en cuenta que Fernández Huidobro fue guerrillero Tupamaro en los años 60 se levantó en armas contra las instituciones democráticas y fue combatido y derrotado por las fuerzas conjuntas lo primero que quiero aclarar yo lo conocí personalmente a Huidobro la primera vez que le vi la cara a Huidobro más allá de toda la prensa y lo mediático fue el día que yo ascendía general cuando él me entrega creo que fue el diploma el presidente me dio el bastón y el ministro el diploma ese fue el día que le vi por primera vez la cara a Huidobro por razones casuales de servicio me tocó siempre depender directamente de él porque yo fui designado director de sanidad militar que depende directamente del ministro o sea que no tiene al comandante en el medio es directamente el trato por lo tanto tuve con él reuniones semanales pero por lo mismo que le decía recién yo entendí que Huidobro era una persona con alta sensibilidad a las inquietudes y a los problemas de la gente de la gente subordinada a mí de los problemas que planteaba el ejército una sensibilidad inusual él siempre mostraba preocupación y siempre buscaba solucionar los temas en vez de complicar a cualquier trámite burocrático cualquier gestión él era el primero en gestionar y tratar de sacar adelante cuando se trataba de encontrar una solución a problemas que a nosotros nos preocupaba pero fueron muy llamativas aquellas coincidencias de su mensaje de despedida del martes el párrafo más fuerte que usted dirigió parece calcado de expresiones de Fernández Huidobro sí cuando usted dice he tratado de sacar adelante a nuestro ejército enfrentando la incomprensión de muchos las falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad enseguecidos en su soberbia o atrapados en sus prejuicios ideológicos y la acción de aquellos que lucran con la confrontación convertidos en peones bien pagos de los centros de poder mundial siempre dispuestos a ejecutar un perverso libreto que lleve a la destrucción de nuestras instituciones y deja a los uruguayos en el más absoluto estado de indefensión sí yo todo eso que dije ahí en realidad no es la primera vez que lo he dicho si ustedes van a discursos míos de 18 de mayo en presencia del propio presidente de la república esos términos capaz que con alguna palabra diferente yo ya lo había mencionado es verdad también que Huidobro en algunos de esos términos se había referido en términos muy similares pero es lo que yo siento en ese momento de despedida muy especial muy emotivo aparte uno dice lo que siente y no mide a veces si es muy duro o poco duro pero repito ¿cómo se entiende esa sintonía? para mucha gente es incomprensible y bueno muchas veces nosotros sintonizamos con gente que las etiquetas que nos han puesto artificialmente haría incompatible o incomprensible el por qué sintonizamos yo tengo muchas coincidencias con gente que hoy puede ser catalogada de izquierda en determinados aspectos y también con gente de derecha por supuesto pero que son de etiquetas diferentes y uno dice no se entiende bueno entiendo porque tenemos en determinados puntos las mismas ideas o soluciones planteables a problemas que son urgentes de urgente resolución entonces con Huidobro había en muchos temas coincidencias en las soluciones y por eso es que hubo esa sintonía que usted dice por supuesto que yo incluso lo dije el día del entierro cuando hablé que no juzgo el pasado de Huidobro yo juzgo la época en que yo lo conocí yo lo conocí en el año 2012 pero por ejemplo cuando usted se refiere a burócratas incapaces de ver la realidad ¿a quién está aludiendo? bueno creo que me pusieron 30 días por enfrentar ese tipo de burócratas que yo que yo entiendo ¿el ministro de trabajo? bueno puede ser ¿el ministro de economía? puede ser ¿el propio ministro de defensa? puede ser yo no quiero personalizarlo simplemente gente que uno les habla les habla les explica de todos los ángulos posibles cómo es la realidad y son totalmente insensibles porque siguen en lo suyo en una especie de mundo paralelo y bueno yo para mí los califiqué de esa forma capaz que es muy dura la calificación pero le puedo repetir que no es la primera vez que lo hago ya lo he hecho en otras ocasiones pero es importante entender a quienes se está aludiendo en particular con el ministro Menéndez usted no tuvo un vínculo fluido ¿no? no tampoco mire que el trato con Menéndez fue muy caballeresco digamos tampoco tuve falta de respeto nunca si tuve diferencias y se las he hecho ver cada vez que las tenía se las he hecho ver siempre tuve diferencias en puntos de vista sobre todo cuando se trataban cosas tan importantes como ley de retiro o ley orgánica o tribunales de honor o tribunales hasta el fallecimiento de Fernández Huidobro en 2016 no se había convocado a tribunales de honor de las fuerzas armadas para analizar la conducta de militares enjuiciados por violaciones a los derechos humanos para ser honesto yo recibí la primera disposición del ministerio de defensa para convocar a tribunales de honor con la firma de Fernández Huidobro ¿no? que se hayan instalado ¿cuál fue ese? el caso de Álvarez no, no este mismo este mismo que termina fallando ahora ese fue dispuesto con la firma de Fernández Huidobro unos meses antes de su fallecimiento lo que pasa que eso se demora un tiempo en la conformación del tribunal y todo se puede decir que empezó a actuar después claro el tribunal empieza a actuar en septiembre 2016 o sea poco después de la muerte de Fernández Huidobro y con Menéndez ya como ministro yo le diría que había sido dispuesto no me acuerdo la fecha exacta abril o mayo de ese año con la firma de Fernández Huidobro o sea que Fernández Huidobro fue el que dispuso los tribunales de honor esa es la realidad que después funcionaron bueno él se murió y siguieron funcionando empezaron a funcionar después o sea que ese no fue un factor particular de enfrentamiento con el ministro Menéndez no, no, no al contrario yo nunca le puse pero aparte corresponde está en la reglamentación de los tribunales de honor que el ser condenado por la justicia amerita el paso al tribunal de honor aunque el tribunal de honor ratifique o rectifique pero es una digamos es un derivado del procesamiento por la justicia el paso al tribunal de honor o sea usted estos tribunales de honor en sí no los objeta jamás jamás para terminar para ir cerrando General Manini en el mensaje de despedida y en esa entrevista con Oceano FM el martes usted dejó abierta la posibilidad de incursionar en política y el nuevo partido Cabildo Abierto hizo una presentación acelerada en sociedad al día siguiente el miércoles y allí le pidió públicamente a usted que sea su líder y candidato a la presidencia este les va a responder les respondió ya les voy a responder pero me voy a tomar todo el tiempo necesario yo hasta ahora hasta hace muy poco tiempo no tenía en mi mente incursionar en la actividad política no eran mis planes lo voy a pensar bien si es que voy a incursionar y si voy a incursionar en ese partido o donde sea lo voy a pensar me voy a tomar mi tiempo ayer vi un medio de prensa que dice el jueves va a contestar bueno lamento defraudar a ese medio de prensa pero el jueves no voy a contestar me voy a tomar un tiempo este y voy a contestar cuando esté realmente decidido y partiendo de la base que las condiciones sean las apropiadas yo entiendo que hoy por hoy hay una gran franja de la población que tiene problemas muy muy graves de toda índole y bueno y entiendo que cualquier aporte que se pueda hacer en buscando la solución para esa para esa parte de la población la más frágil este que están como desesperados viviendo casi que en una tragedia diaria con miedo sin trabajo etcétera etcétera puede ameritar buscar dar una mano desde otro puesto de lucha por decirlo de alguna forma pero realmente todavía no lo he decidido lo estoy pensando usted aludió a esto en el mensaje de despedida de una manera bastante singular dijo convencido de que lo que está en juego es el futuro del propio Uruguay creemos sinceramente que nuestro ejército vale el sacrificio de todos hasta el último suspiro de nuestras vidas ¿qué tiene que ver el ejército con el futuro del Uruguay y sobre ese tipo y con ese tipo de problemas que usted señala por lo que está pasando por lo que está pasando una parte de la población bueno vuelvo a decirlo que ese mensaje fue dirigido a los integrantes del ejército entonces yo les transmito a ellos primero les digo que yo voy a estar digamos al servicio del ejército hasta mi último suspiro porque así lo siento después de 46 años en la institución no puedo sentir otra cosa eso es lo primero que le transmito que el país en cierta forma está asociado al ejército desde su creación es un hecho histórico irrebatible y que cuando el futuro del Uruguay está en juego porque yo entiendo que hay muchas cosas en este país que hay que cambiar para que el país pueda seguir transitando por la senda democrática republicana que siempre ha sido su tradición y que tiene que realmente vivir en el respeto a todas las normas en un ámbito de convivencia social tal vez diferente o mucho mejor del que hoy estamos viviendo cuando digo eso yo digo que el ejército también es una parte fundamental en la institucionalidad del país y que por eso el ejército vale más que nunca el esfuerzo de todos hasta el último aliento como digo ahí para tratar de sacar adelante tener una institución siempre sólida firme dispuesta a cumplir su misión porque en eso en cierta forma le va la vida también al país el tema es si se termina mezclando el ejército con la política decía el doctor Julio María Sanguinetti lo peor que podría hacer el comandante sería liderar un partido político militar si, si no tengo pensado liderar ningún partido político militar en todo caso si las circunstancias de la vida me llevaban a liderar un partido no sería un partido militar acá no sé ya están identificándome plenamente con este partido Cabildo Abierto que tengo entendido que tiene algunos militares en su conformación aunque las autoridades que yo vi son todas civiles pero no deben ser más militares los que tiene Cabildo Abierto que los que tenía el Frente Amplio en el año 71 cuando se fundó militares hay en todos los partidos y en todos lados yo no pienso liderar ningún partido militar en todo caso será un partido de un gran contenido social que no sé si será Cabildo Abierto o el que sea pero puede llegar a ser otro el canal puede llegar a ser que usted se incorpore a una agrupación por ejemplo el Partido Nacional donde también lo están invitando todo es posible estoy es lo que en estos días yo estoy pensando primero si voy a incursionar en la política o no y segundo en qué pista voy a incursionar y la última en su familia paterna hay un historial político vinculado al Partido Colorado por el lado de su familia materna la tradición es blanca y además su esposa es Edila en Artigas por el sector todos del Partido Nacional usted ¿cómo se define desde el punto de vista ideológico filosófico? Mire honestamente tengo mi familia para elegir cualquiera de las opciones incluso también le puedo decir que tuve un tío hermano de mi madre del Partido Comunista también que tuvo incluso preso por comunista es decir si fuera por la parte familiar podría elegir cualquiera de las opciones del menú que hay hoy yo hasta el día de hoy después de 46 años en el ejército siempre me definí como apartidario digamos nosotros en el ejército siempre tenemos un dicho yo no soy ni blanco ni colorado ni fendida yo soy verde bueno hasta 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 hace 5 días yo era verde no era ni blanco ni colorado y de hecho he votado variado y bueno y en definitiva este no no estoy encasillado ninguno de los partidos y puedo incursionar en cualquiera de ellos siempre si vamos a lo familiar tengo argumento pero creo que eso no es lo que más va a pesar ha votado variado dijo sí señor ¿a qué partido votó? prefiero reservar mirar y hoy se ubica dentro de la oposición por ejemplo no no creo que en algunos temas el gobierno hace las cosas muy bien y en otros temas el gobierno hace las cosas muy mal entonces en definitiva no me puedo encasillar a decir que todo lo que hace el gobierno está mal ni que todo lo que hace el gobierno está bien si eso es lo que define oposición o no oposición pero usted va a trabajar en política si trabaja para que haya un cambio de gobierno para que el Frente Amplio salga del gobierno en 2020 voy a trabajar para si voy a trabajar claro que no tengo la decisión tomada para buscar soluciones a los grandes problemas que tiene el país no va a ser con el eslogan sacar a fulano ni poner a mengano sino buscar solucionar los grandes general retirado Guido Manini Ríos le agradezco su presencia esta mañana en perspectiva y sus respuestas a todas estas preguntas fueron unas cuantas fue larga la conversación volvemos en cualquier momento si le parece si señor muchas gracias por la oportunidad de expresarme y estoy a las órdenes como siempre en cualquier momento retomamos el diálogo ahora seguimos con los horarios un poco trastocados vamos en busca de la mesa de este lunes